hola como otorrinolaringóloga y cirujana plástica facial es muy importante que yo les hable un poco sobre la rinoplastia que es uno de los procedimientos quirúrgicos más frecuentes que nosotros en esta especialidad realizamos ustedes saben que es un procedimiento que busca la corrección no solamente estética sino funcional de la nariz y también lo realizo en casos en que requieren una revisión de una cirugía previa un retoque alguna cosa que no quedó bien y nada tiene un mayor impacto en una persona que la forma y el tamaño que luce su nariz porque es la característica más definida de la cara y un pequeño cambio puede incluso mejorar enormemente la armonía facial durante la consulta nosotros tomamos las fotos protocolarias con nuestra máquina para poder hacer un planeamiento quirúrgico adecuado y de esta manera poder precisar las expectativas de los pacientes y determinar los posibles cambios y resultados que van a ocurrir después de la cirugía si alguno de ustedes se ha preguntado cómo una cirugía facial o una rinoplastia puede mejorar su apariencia e incluso su autoconfianza entonces usted necesita saber qué puede esperar de ella así que para todas las dudas que tengan con respecto a la rinoplastia espero que me consulten gracias